Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' roparme noche y día Yo sé que sea boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste Báilame mami, báilame Por qué no me llena Y sigo en el área Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Si en tu ajena Ay no ves cuando me llene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Y me engañaste a él A mi lo mismo me haría Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llave o la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay que lástima me da Aún corre por mis venas La llave o la pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame Hey, 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 hey Yo que lo digas Ven Dame, 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 dame Hey, 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 hey Hey Te dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, como tú no debiste estar conmigo, siendo ajena No ves cuando me hiero tu traición, yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me traicionaste el corazón, si lo engañaste a él, a mi no disponería Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llave de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Dame, dame, dame Que lo diga joven yo Música 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 Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Mas cuando llegue la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Mas cuando llegue la aurora llena de goces Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía Tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando llegue la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Que a besos yo te levante al rayar el día Cuando llegue la aurora llena de goces Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Sonando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Ay, que se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque sin ti no es lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre, qué pena Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo te voy a querer Tú has sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo mi vida Porque tú eres la más bella ¡Anda! Soñando contigo Siempre contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Para estar contigo yo quisiera ser El aire que tú respiras Ay, no sabré cómo encontrar otra mujer Porque tú eres mi vida, mi vida Soñando contigo Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Con este idilio pasaría mi vida La vida entera Soñando voy, soñando va Este hombre que te espera Soñando siempre contigo Soñando siempre que vuelves y te quedas Soñando siempre contigo Queriendote bajar la luna y las estrellas Soñando siempre contigo Ay, qué manera de quererte, qué manera Soñando siempre contigo Ay, qué manera de quererte, qué manera Tú eres ese fuego y yo el cigarro ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si terminas